Vago como sombra tormenta Bajo el gris de la recoba Me contempla y no soy nada Soy como mi lancha carbonera Que ha quedado recarnada Diguetado a la ribera Yo tan bien atado a mi pasado Soy un marco que está enclarado Y siento en mi carne sus amarras Como garfios, como garra Y lloro aquellos días que jamás han devuelto Soy un sueño, aquellos besos que jamás he de tener Soy como mi lancha carbonera Diguetado a la ribera No perdé Aquellos besos que perdí Al presentir Él no me amaba Fueron tormenta de dolor Llena de horror Hoy no soy nada Yo solo sé que pené Que caí y que rodé Al abismo del feracaso Yo solo sé que tu adiós En la burla del dolor Me acompaña paso a paso Ahora que sé que no venderán Pago sin fin Para no recorrer Un poco valor Para partir, para alejarme Y así olvidando mi obsesión Lejos de ti Poder morir ¡Qué pista maestro! Pero, viva todo mi pasado Tu recuerdo me encadena Soy un barco que tan clava Sé que únicamente con la muerte Cesarán mis amarguras Cambiarán mi mala suerte Bogo, colateros, melancolías De una noche gris y fría Y siento en mi carne Sus amarras Como garfios, como garra Nada me consuela En esta cruel desolación Solo voy marchando Con mi pobre corazón Soy como mi lacha carbonera Que ha quedado en la ribera No puede olvidar Aquellos besos que perdí Al que le sentí Que no me amaban Fueron tormentas de dolor Llenas de horror Hoy no soy nada Yo solo sé que peleé Que caí y que rodé Al abismo del feracaso Y yo solo sé que tu adiós En la burla del dolor Me acompañó paso a paso Ahora que sé que lo venderán Pago sin fin Por la recogra Un poco valor Para partir Para alejarme Y así olvidando mi obsesión Lejos de ti Poder morir ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!